El pensamiento subjetivo ¿Cuál es el motivo de la existencia? De verdad que si muero sin solucionar esta pregunta entonces me arrepiento de haber vivido. Esta pregunta realmente es inquietante, sabia y aterradora cuando se hace. El porqué de la existencia ha estado presente en las grandes incógnitas del ser humano. Existir implica algo más que la propia vida. ¿Acaso tú sabes para qué existes? Mi mente puede cuestionarse y concluir que nadie sabe aún el motivo del porqué está aquí. Creo que ninguna de las personas que han muerto han dado con la respuesta, sin embargo ellos también se hicieron aquella pregunta un día en sus meditaciones. Pero, ¿a dónde han ido? ¿Acaso siguen buscando la respuesta en otra dimensión? ¿O simplemente dejaron escapar la respuesta al vacío infinito? En otro aspecto, podemos incluir todo aquello que hallemos en nuestra imaginación. Dios, dioses, teorías y más teorías. Por consiguiente, puede que Dios exista. Pero si Él existe, ¿entonces para qué existimos? La razón humana no puede, ni debe solucionar la respuesta con Para ser feliz, cada quien tiene un propósito, o la vida es para disfrutarla. Son respuestas a medias. Si los dioses existen es incoherente que cree algo para luego condenarlo, ¿no crees? Yo sé que tú dirás. Es que cada quien merece su recompensa. Pero, ¿no se supone que es libertad de acciones? En base a esto igualmente cuestionarás. Todo el mundo haría lo que quisiera. Por lo tanto no es tan fácil solucionar tal pregunta, ya que la humanidad necesitó de un orden social y ahora lo podemos ver. Ahora bien, la vida es para disfrutarla. Sí. Estoy de acuerdo. Pero. Disfrutar es un objetivo específico lo cual establece acciones entre varios individuos. ¿Acaso una persona podrá disfrutar sola? Claro que no. Es necesario buscar el objetivo general para todos los seres humanos, es decir que. Necesariamente debe existir un propósito para la humanidad. Y si te has puesto a pensar trata de solucionar la incógnita de la vida antes de que sea solo un recuerdo. Paz y amor para todos mis amigos. Piensa, reflexiona, cuestiona, indaga, soluciona. Desdichado de aquel que muere sin conocer el motivo de su existencia.